Desde Monción por el Mundo, el sordo mezquita, con un maldito swing que no lo aguanta a nadie. Mira que chaqueta tiene el empresario, eh. Miren el caso de él, es muy simple. Él es un empresario, oye Braulio, y él soñó siempre con ser músico, con hacer música. Tiene una empresa poderosa, tiene más cuartos, más dólares que el diablo, pero lo que le gusta es la música. Así es maestro, maestro. Tú sabes que hay que trabajar por lo que a usted le gusta. Ah, eso es así. No importa en el área que usted se mueva, usted tiene que trabajar por lo que a usted le gusta. Sí, eso es así, eso es así. Que él es un empresario que lo que le gusta es la música. Así es, así es. Cuéntame, ¿cómo está todo? Todo bien maestro, para mí es como un sueño estar aquí con usted. En esta gira que estamos por aquí por República Dominicana de promoción. Y estaremos haciendo algunas actividades. Como estaremos por allá por Monción. Por Monción. Este sábado 28 en Monción, en Cepillo Monción. Un pueblo lindo, Monción, ¿eh? Sí, maestro. Usted sabe que es bienvenido allá. Sí, maestro. Bienvenido sea a Monción cuando lo vamos a esperar allá. Háblame de, atención a la gente que va a disfrutar del zurdo. ¿Cuáles son los temas que tú haces en la fiesta? ¿Tu repertorio cuál es? Bueno, esta agrupación tiene de todo. Nosotros tenemos temas inéditos. Ajá. Tenemos temas de la calle, merengue derecho, como le gustan a la gente también. Sí. Tenemos un featuring por ahí, grande liga con el maestro Ramón Orlando. ¿Cómo? Así es, mi hermano. ¿En serio? Para mí fue... Pero Ramón está aquí en base al zurdo. Eso dice. Ah, no, pero usted tiene un encanto porque muevese, muevese, maestro, esa casa, maestro, como quiero saber nada. Bueno. Ramón Orlando, presente en esta tarde. Maestro, el maestro entra ahora. Sí, puede venir. Venga, maestro. Maestro, denme un abrazo primero. Y luego, maestro, me da mucho gusto saludarle siempre. Es un gran honor para quien habla. Saludarle, denme un abrazo y Dios lo bendiga. ¿Cómo está usted? Aleluya. Bueno, Dios te bendiga mucho, Michael. Tú sabes que yo siempre te tengo un cariño. Yo también. Un estrecio, admiración. Yo también. Sí, sí, sí. Maestro, el merengue típico se ha vuelto un fenómeno. Por ejemplo, en Estados Unidos el merengue típico está a la vanguardia. La gente está en eso. Sí, sí. ¿Qué está pasando ahí? Agradezco mucho al Cibao. Al Cibao, sí. Que se ha puesto para lo suyo, ha dicho no. Aquí somos esta música. Aquí no va a pasar otra cosa que no sea esta música. Naturalmente, la bachata. Tú sabes que la bachata es algo que está en el corazón de los dominicanos. Pero el merengue típico. Y ellos son celosos, Ramón, con eso. Si tú vas a Santiago a hacer un merengue típico raroso, te rechazan ellos. No, tú lo sabes. Ellos quieren su merengue típico como a ellos les gusta. Es así. Lo que le dicen en el Cibao, merengue derecho. Es derecho. Sí, entonces, yo me siento muy contento porque tú sabes que el merengue de orquesta, ¿verdad? Por más apariencia que queremos tener nosotros. ¿Qué pasó? ¿Estás riendo? Atención, Pachi. En 10 años, ¿tú sabes cuántos años va a tener Toño? No sé, ¿no? No, a mí no me pregunte. O Rafa, o Fernando. Y Rafa, y Mil, y Fernando. Y Ramón. No, Ramón, Ramón. No, yo, no, Sergio y yo tenemos la misma edad. ¿Sergio y usted? Sí, sí. Pero, pero los jovencitos todavía es Miriam. Aguanta un poco y... Eddie Herrera. Eddie, Eddie, si no pasa algo de aquí a 10 años... Estamos feos, estamos feos. Y entonces, me oyen a mí. Pero hay muchos nuevos buenos. Sí, sí, pero tú me vas a hablar de Rafael y de Manny Cruz bien. Didi Hernández, por ejemplo, canta bien. Sí, pero... Silvio Mora. ¿Tú te acuerdas de La Cocoa? Sí, de La Cocoa van, sí, claro. Esos ciclones así como La Cocoa van, el conjunto Piqueya. Está un poquito complicado. Esos ciclones. Está un poquito complicado. Esos eran ciclones. Ciclones. Con cuatro trompetas conjunto Piqueya. No aguanta nadie. ¿Eh? ¿Eh? Y, 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 y la gran manzana. Esos eran ciclones. Victor Roque. Ciclones. Josie Esteban. Ciclones. Sí. Fenómenos. No, no tenemos esos ciclones actualmente. No se ve a la, no se ve a la vista un ciclón. Hay, hay gente que, que bien los muchachos, ¿eh? A la jazá. A la jazá. Manny, eso, a la jazá, pero esos no son los ciclones de esa época, ¿no? De esa época, no. Entonces, necesitamos eso antes de 10 años. Eso es así. Porque si no en 10 años. Se complica el ritmo nacional. O se muda, o se muere. No, estamos, estamos complicados. Y lo que yo te estoy diciendo es algo que después vamos a hablar, tranquilo, para que tú veas unos números de cosas que están pasando. Sería bueno que hablemos de eso. Porque hay gente que se resiste a aceptar que hay un detallito que hay que superar. Es que, es que el merengue está vivo por todos esos leones que yo te mencioné. Sí, sí, sí. Que van por los países y tan, que eso. Porque no es Karol G. No, sí, Esteban. No es Karol G. Karol G es ella que está pegado. Manuel El Turizo es él que está pegado. Boboni es él. Ellos cantan un tango y la gente se lo aplaude. Claro que sí. El género que estamos hablando aquí. El género. El género que estamos hablando. Eso es lo que necesitamos. Y entonces el gobierno, yo veo que unos muchachitos. Atención, gobierno. Que es obra. Unos muchachitos veo tocando y están tocando. Te quiero y te quiero. Unos muchachitos, así que tú lo ves que son rookies. Y ¿por qué no ponemos atención a eso? ¿Por qué no implementamos? ¿Por qué no hacemos? Como industria. El Estado y en las escuelas hay una materia que se llama ahora Nuestra Música Dominicana. Y este viernes viene un merengue de Wilfrido Vargas. Y tú esos muchachitos para que esa generación que viene. Para que siga la tradición. Porque el problema es que hace 25 años sacaron de los oídos el merengue de orquesta en este país. Y eso es triste. Es una crítica del maestro. Constructiva. ¿Qué usted hace aquí, maestro? Dígame qué usted hace aquí. Atención, Pachi. A mí se me había olvidado. Y él me escribe esta mañana. Es que, es que. El zurdo. El zurdo. Sí, que él me había dicho que quería que yo viniera. Y digo, y me dice, maestro, que lo estamos esperando. ¿Y dónde? ¿Es radio y televisión? No, no, yo acabo de venir a Miami. Y me dice, ah, pero estremos. Digo, ay, pero yo no me sé el tema. Y digo, pero yo voy para allá. Y entonces hay que apoyar. Yo siempre apoyo. Siempre apoyo. Siempre apoyo. ¿Usted fue bendecido por Dios? ¿Usted tiene que seguir la tradición? Sí, sí. ¡Listo! Miren, Ramón Orlando y el zurdo de Monción. Ramón dice que tiene detalles, pero Ramón tiene una herramienta que lo va a recuperar. Voy a ver si lo hago aquí, porque no me lo sé. ¡Listo! En el número uno, el maestro Ramón Orlando y el zurdo. ¡Listo! 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 Gracias por ver el video.